El podcast librero llega gracias a Grandifer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca libre todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Todo lo que sé de cine lo sé gracias a él. Ustedes dirán es poco, es mucho. Para mí es lo suficiente, pero no es lo suficiente como para decir que lo sé todo. En sus clases estábamos aquellos estudiantes que queríamos aprender de cine, pero estaban también otros estudiantes de otras clases que llenaban y hacían que su clase fuese literalmente una función a la que venían gentes de todos lados. Tengo la suerte, y debo decirlo, de haber tenido muy buenos maestros en mi formación universitaria, y el día de hoy es un gusto y un placer tener a Ricardo Bedoya conmigo. Ricardo, bienvenido. Gracias, amigo, por lo que has dicho, ¿no? Y sí, pues, ya han pasado los años, ¿no? Y la gente, bueno, felizmente responde a las clases, ¿no? Y se interesa, ¿no? Diez años han pasado. Diez años, ¿no? Es increíble. Sí, pues, así pasa el tiempo. Es inevitable. Y cuando nosotros conversábamos un poco detrás de cámaras, justamente te comentaba, ¿no? Tú en ese momento, o sea, porque lo que hacías tú era hacer prácticamente una autopsia a cada una de las películas, y te quedabas hablando y tirabas una referencia a otra, y por ahí algunas personas las entendían, otras como yo, anotábamos y luego veíamos las películas, cuestión que es muy difícil de hacer a veces, porque no hay acceso, vamos a llegar a ese punto en algún momento. Pero algo que me sorprendió es que la gente entendía las referencias. ¿El marco cultural de los chicos hoy en día se ha reducido? Sí, yo creo que el problema es la memoria. El problema es, a ver, mira, la oferta yo creo que crea y modela a los espectadores, ¿no? Y la oferta cinematográfica, la oferta filmica, la oferta audiovisual, pública, aquella a la que se puede tener acceso mucho más directo y fácil, se ha empobrecido extraordinariamente en los últimos, en los últimos 20 años, diría yo, ¿no? O 25, no lo sé. Y entonces, claro, a veces no se puede pensar que la gente más joven tenga un, digamos, un marco de referencias muy vasto, porque simplemente no hay forma de acceder de un modo fácil. Mira, lo que ha ocurrido es que tú, para poder llegar a ciertas películas interesantes, tienes que buscarlas, ¿no? Y eso, claro, toma esfuerzo, supone, además, lecturas previas, pero si no tienes algún tipo de orientación o especialización, es difícil que llegues a ellas, ¿no? Entonces, claro, los referentes actuales son los más recientes y generalmente aquellos que han ofrecido a las salas comerciales. Entonces, claro, los referentes son Disney, son superhéroes, es Marvel, ¿no? En fin, es esa producción que es la que copa los cines. Pero ya nadie, digamos, va a la historia del cine con curiosidad, ¿no? El otro día leí una entrevista con Paul Trader, ¿no? Que es el director, y él decía que el público es el que ha cambiado, ¿no? Que el público ha perdido curiosidad, ¿no? Y yo creo que, claro, esa pérdida de curiosidad es porque, claro, si tú comes hamburguesa todos los días y no tienes otras alternativas, vas a solamente pedir eso. Entonces, ahí está el problema, ¿no? O sea, no es que el espectador tiene la palabra, sino que es justamente el mercado quien regula las preferencias de la gente. El espectador puede tener la palabra cuando tiene un interés especial y cuando tiene una orientación que lo lleva hacia, digamos, incrementar ese interés. Pero una persona, digamos, que se está acercando recién al mundo del cine, al mundo del audiovisual, ¿no? Las referencias que va a tener van a ser la de la oferta que ha tenido en su crecimiento, en su infancia. Nosotros la oferta, la oferta que es totalmente pobre. Mira, yo recuerdo haber visto, ¿no?, colándome, no sé, Edipo Rey de Pasolini en el cine Colón. Recuerdo haber visto La pasión de Ana de Berman en el cine Colón. Recuerdo haber visto la película de Truffaut. En fin, en el cine Colón, ¿no?, que ahora está cerrado a piedra y lobo. Entonces, eso, digamos, a veces te hace pensar que qué bien estábamos cuando estábamos mal. Porque en esa época nos quejábamos también de que no veíamos cine. Pero en comparación con lo que hay ahora, era, pues, el Edén, ¿no es cierto? Era una oferta extraordinaria. Tú podías ver cine de muchos sitios del mundo. Con limitaciones, por supuesto. No se podía comparar con lo que estaba ocurriendo en otras ciudades cercanas. En, digamos, en Bogotá, o por supuesto en Buenos Aires, o en ciudades de Brasil. Pero había una diversidad que no existe ahora, que se ha suprimido. Yo creo que si hay una pérdida enorme, es justamente en esa pérdida de diversidad. La anulación de la diversidad. Totalmente, ¿no? De hecho, justamente el otro día, escuchaba declaraciones que había hecho Chacho León, justamente hace 10 años, quizás un poco más. De repente la memoria me está haciendo un poco infiel en ese sentido. Un verdadero amante del cine, ¿qué es lo que tiene que pasar? A ver, él tiene, para poder acceder a las películas que él quiere, pasaje 18, polvos azules, subterráneo o USB, descargando 1500 truvianos en el proceso y virus, porque no llegan las películas a ofertarse en lugares específicos. ¿Y esto qué genera? A ver, si es que yo soy un amante del cine, un verdadero amante del cine, y quiero la versión original de la película, la película, pues, está a un precio exorbitante, con costos de envío y demás. Entonces, hay un costo muy alto a las preferencias. El cine, al menos el cine de autor o independencia, ha transformado en un nicho. Cuestión que antes no era nicho, o sea, era exhibida en salas comerciales. Y ahí podemos hablar también de la homogenización, ¿no? De la oferta cinematográfica. Y eso que decía Chacho León hace 10 años también ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Porque, claro, él estaba pensando en un tipo de oferta alternativa material, ¿no? Física, ¿no? Pero ya eso tampoco existe. Es decir, ya todo se desmaterializó. Ya ni siquiera hicieron, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ya los DVDs y qué sé yo, como que están pasando a la historia, ¿no? Y, claro, han cerrado muchísimas empresas que editaban DVDs y Blu-rays, ¿no? Y, claro, las que quedan cada vez son más selectivas, editan menos y los costos suben, ¿no? Entonces, claro, eso es un mercado que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido en el Perú y, claro, ahora los links son intercambios. Es muy difícil, ¿no? O plataformas que uno tiene que estar buscando, ¿no? El mundo cambia a una velocidad extraordinaria, ¿no? Y creo que en el terreno audiovisual está cambiando de un modo radical, ¿no? Mira, hasta hace... Hasta la pandemia, ¿no? Hubo el boom de las plataformas, ¿no? HBO, Netflix, Disney, qué sé yo. Y ahora tú lees y te das cuenta de que hay una crisis en la plataforma. Así que se está diciendo que muchas de ellas van a tener que cerrar, ¿no? O van a tener que fusionarse, ¿no? Entonces, mira, la velocidad de esto es extraordinaria, ¿no? Ahora, no todo tiempo pasado fue mejor, dices. O sea, en su momento también la gente se quejaba. Ah, sí, claro. De que no veíamos cine. Ah, sí, sí, claro. Sí, me acuerdo. Se han quejado de que yo tengo uso de razón, ¿no? De que yo leía revistas de cine especializadas, ¿no? La gente, hablemos de cine. Siempre había esa queja. Pero cuando uno compara, ¿no? Cuando uno compara, ve que había una diversidad que ahora no existe, ¿no? ¿Y de dónde nace esta afición por el cine y de apostar de pronto por difundir el cine, por criticarlo, por tener una mirada quizás diferente? O sea, si todo tiempo pasado no fue mejor, ¿cómo es que llegaste a ese lugar? Mira, el origen es la cinefilia, ¿no? O sea, la cinefilia, digamos, la afición por ver películas, la vocación del espectador, no del cineasta, no del realizador, porque nunca la he tenido, la necesidad de ver películas y, digamos, la satisfacción, ¿no es cierto? Lo que me da a mí la relación con el cine es de toda mi vida. No tengo ninguna época de mi vida que yo recuerde que no haya tenido una relación con el cine. Tal vez el culpable sea mi padre, que me llevó desde muy niño al cine, ¿no? Porque le gustaba mucho el cine a él, entonces yo era su compañía, digamos, ¿no? Y veía películas y me llevaba a ver películas, incluso películas que podía ser para mayores de mi edad, ¿no? Porque mi padre tenía una mente más abierta, entonces no me censuraba mayores cosas. Supongo que algunas sí, que no me las decía, pero bueno. Entonces, eso, ¿no? Lo otro es por añadidura, ¿no? El dictar clases, el escribir, el fin. Toda la actividad que yo he tenido, digamos, vinculada con el cine y la difusión de la cultura cinematográfica es como una especie de desprendimiento de esa vocación del espectador, ¿no? Bueno, los lectores releemos bastante. O sea, hay películas y hay libros a los cuales uno vuelve eventualmente. ¿Has visto alguna vez, otra vez, las películas que viste con tu padre en ese momento? Ah, claro. No solamente eso, sino que mi padre a veces ya verían películas para adultos, no me dejaban entrar ya ni con él, ¿no? Entonces yo le decía, mira esta película, esta película. Entonces él iba y regresaba y yo se le preguntaba, ¿qué tal la película? Cuéntamela, ¿no? Y me contaba la película, ¿no? Y claro, después he visto las películas y, claro, su relato era muy acertado porque me describió hasta los colores y las imágenes. Y sí, claro, he vuelto a ver, ¿no? Muchísimas películas que son aquellas que están en la base, digamos, de tu afición, ¿no? Y que, a ver, y que generalmente, en mi caso, están asociadas a sensaciones, ¿no? A colores, ¿no? A gestos, ¿no? A situaciones, a pasajes. Tal vez no a la historia misma, sino a ese lado, si tú quieres, plástico, formal, ¿no? Que te impresiona, ¿no? Los diez mandamientos, por ejemplo, verla en pantalla grande, ¿no? Más que la apertura de las aguas, ¿no? La memoria que uno tiene, bueno, claro, después la he visto diez veces, pero esa primera memoria o ese primer recuerdo que tengo es de esa niebla que va entrando para matar a los hijos, a los niños de Egipto, o los rojos, los colores intensos de la ropa. Entonces, eso creo que fue. Y luego, a ver, sospecho que en el inicio está también el bollerismo, ¿no? Recuerdo una película, Yolanda, la hija del corsario negro, muy pequeño, y había un momento en que esta Yolanda, que paraba vestida como un caballero espadachín, entra a una cantina, a un bar gigantesco, y tiene una pelea así furibunda con alguien, y de pronto, con un florete, le rasgan la blusa y un seno queda al aire, ¿no? Y me causó una impresión extraordinaria, ¿no? Tendría, pues, no sé, ¿cuántos años? Seis años, siete años. Esa turbación, ¿no? Y claro, porque el cine, el bollerismo y el cine están unidos de una manera muy estrecha, ¿no? Y tiene que ver también con la idiosincrasia de la gente, ¿no? O sea, yo muchas veces ahora, cuando voy a una sala de cine, ahora menos quizás, cuando alguien dice una lisura, o cuando por ahí hay una escena que sea medio erótica, la gente suelta risitas medio nerviosas. Me nerviosas, claro. Eso fue muy fuerte, ¿sabes cuándo? En los años setenta, cuando, como producto de la ley de cine, la ley que dieron los militares, ¿no? Comenzó a hacerse películas, ¿no? Sobre todo en las películas urbanas, ¿no? De ambientación urbana. Las películas de Lombardi, ¿no? Cuentos inmorales, en fin. Las películas de Pamayo, en fin, de Guayhuaca. En la que, claro, decía un carajo y la gente... Y se reía, ¿no? Claro, porque, a ver, uno tiene que pensar que el espectador se va formando, ¿no? Y que había ahí dos cosas. En primer lugar, los realizadores que trataban de construir un público. Un público que viera, a ver, que viera asuntos que no estaban en la representación televisiva, que era lo único que había, o en la teatral, ¿no es cierto? Pero básicamente la televisión, porque la televisión era totalmente blanca, ¿no? Era totalmente lavada, así, con detragente. Entonces, claro, el cine ofrecía eso, ¿no? Que no ofrecía la televisión. Y entonces, el pueblo se ponía nervioso. Ahora, también hay una ausencia de industria, ¿no? O sea, porque, claro, cuando hablamos de cine en Latinoamérica, hablamos de México y Argentina. O sea, México, por herencia que el celuloide, justamente luego de la Segunda Guerra Mundial, tenían que venderlo a alguien y lo agarraron los mexicanos y los argentinos. Pero aquí en Perú, ¿no? No se formó de eso desde los años 40, ¿no? No, no, no. En Perú nunca había una industria. En los últimos años, ¿no? Hablábamos de que tú estuviste hace 10 años. O sea, antes de Asumare y todo lo que se dijo en ese momento, que era el inicio de una industria, ¿no? Pero no. Eso no tampoco ha creado una industria, ¿no? A ver, entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de una producción, a ver, planificada, ¿no? Una producción en la cual tú puedes invertir y saber más o menos cuál es tu perspectiva, otro horizonte, ¿no? Y dónde puedes conseguir créditos, cómo conseguir financiación. Bueno, eso no existe en el Perú, pues. En el Perú lo que hay es una ley que ofrece estímulos, ¿no? Concursales, ¿no? Pero con concursos tú no puedes hacer una industria, ¿no es cierto? Entonces, no se ha logrado. Y lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que justamente a falta de esas formas estables de producción, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ha habido una explosión de modos de producción distintos, ¿no? Desde aquellas películas que están pensadas para, o que necesitan los recursos del Estado, pero también de los fondos internacionales de producción, hasta la autogestión. Esto es en películas hechas con la plata de los propios, con los propios realizadores, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que es llamado cine regional, que en realidad es el cine puneño, el cine cusqueño, el cine cajamarquino, el cine ayacuchano y de muchos otros sitios, ¿no? Entonces, y que cada uno tiene sus propias formas de producir, distribuir y exhibir, ¿no? Entonces, esa variedad es gigantesca, ¿no? Cosa que no ocurría cuando tú llevaste tal vez las clases o antes, ¿no? Porque, mira, hasta fines del siglo XX, la producción era básicamente limeña, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado, ¿no? Y, por supuesto, toda la producción que se hace ahora en cortos, ¿no? Hay cortos que se hacen en todo sitio, en institutos de todo el Perú, por gente muy joven, ¿no? Y que no tienen, pues, formas estables de exhibición, ¿no? Entonces, hay una movida muy grande audiovisual, ¿no? Y que, por supuesto, también se está pensando ahora en plataformas o en formas, por ejemplo, en cosas para celulares o, ¿no es cierto? En lo que se llama ahora contenido, ¿no? El contenido audiovisual. Que es un término un poco feo, ¿no? Porque en realidad contenido suena a una cosa totalmente homogénea, ¿no? Cuando cada película, así sea de un minuto, tiene su propia identidad, ¿no? Y su propia identidad y su propia manera de presentarse ante el público y su propia estética, ¿no? Vamos a llegar todavía en algún momento al tema de la ley de cine. ¿Qué tanto nos hace falta para poder llegar a una ley de cine? Para poder tener una cineteca nacional. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo en algún momento vi el placer de los ojos y vi, por ejemplo, un cortometraje buenísimo que se llama Sueños de América. Inhallable. Difícil de encontrar. O sea, ¿qué tanto nos falta para poder tener memoria? O sea, porque esto es algo que tú también tocas en justamente tu último libro, que es de blockbuster al autorretrato. Abordas bastante el tema de la memoria, la memoria del cine, la memoria histórica, en fin. Los diferentes tipos de memoria que existen, diferentes personajes y directores. Pero, ¿por qué no hay una cineteca nacional? O sea, es la gran pregunta. Porque, a ver, porque la relación de las autoridades peruanas con lo que es la cultura en general y específicamente con lo que es la conservación del patrimonio audiovisual es nula. Siempre ha sido nula. Es inexistente, ¿no? Entonces, claro, ahora hay una línea de premios, ¿no? De estímulos a la preservación. Pero, claro, se preserva, digamos, algunas películas han recibido esos estímulos, se ha restaurado algunas, ¿no? Y eso está muy bien, extraordinario. Pero, ya, se hace. Se exhibe en una muestra, se exhibe en un festival, se exhibe otra vez, se exhibe aquí, allá. Diez veces. Y luego. Pero, además, hay otro problema, que es tal vez más serio aún. ¿Cuál es el asunto? Que el material digital se degrada, ¿no? Y, en consecuencia, requiere que se esté renovando constantemente con más velocidad que el material de acetato, el material químico, fotoquímico, ¿no? Porque los científicos o la gente que estudia este asunto, los químicos, qué sé yo, señalan que el material hecho con material fotográfico puede tener una duración bien conservada de 100 años y más. Pero, en lo digital, no. Lo digital se va degradando muy rápidamente. Entonces, y es muy costoso. Entonces, mira, tú puedes restaurar muchas cosas. Puedes tenerlas en copias excelentes, pero nada te garantiza que eso vaya a durar si no hay una forma de mantenerlo en las condiciones adecuadas, ¿no? Y, entonces, claro, se está haciendo una inversión que luego, si no hay una cinemateca que la cuide, se va a perder. ¿Cuál es la primera película fílmica larga que se hace aquí en el Perú? ¿Es Viva Luis Pardo? No, Camino a la Venganza. Ok. Es una película que se hace unos años antes, en la época de Leía, ¿no? Y que es una película, es una película interesante porque, claro, lo que hace es, a ver, no existe. O sea, me tienes que creer. No hay registro en esa película. Hay registro escrito, hay argumentos, digamos. Claro, reseñas y argumentos. Entonces, por ahí puedes tú reconstruir, ¿no? El argumento. Pero no se puede ver. Esa es la desgracia, ¿te das cuenta? Y, claro, esta es una película que trata este problema de, a ver, del conflicto entre la comunidad indígena y la mina que se pone, ¿no es cierto? Y eso se encarna en el conflicto entre un capataz y una joven del lugar que es... Bueno, en fin, no te voy a contar la película, pero pasan cosas. Igual no la voy a poder ver. Mira, ese es el principal problema, ¿no? Claro, no se va a poder ver, así como no se va a poder ver tampoco el cine que se hizo en los años 30, que ya se perdió definitivamente, al parecer, ¿no? Y uno piensa, a ver, cuando uno piensa en los cines nacionales, ¿no? En las estrellas nacionales, cuando uno piensa en Argentina, por ejemplo, en Pepe Arias, en Luis Andrini, ¿no es cierto? En Nini Marshall, en Zully Moreno, o en fin, o en el cine mexicano, todas las grandes estrellas, ¿no? María Félix y Dolores del Río y qué sé yo. Ahí están. Las puedes ver en copias perfectas a veces, ¿no? Impecables. Parece que fueran copias que las filmaron ayer, ¿no? En un blanco y negro maravilloso. Y acá nosotros tuvimos actores popularísimos, actores y actrices. Popularísimos. Teresita Arce, ¿no? Teresita Arce, cuyo matrimonio, por ejemplo, fue un suceso público. La gente fue a la iglesia, ¿no? Era una popularidad extraordinaria. O el Cholo Rebolledo, Carlos Rebolledo, el Cholo conocido como el Cholo Rebolledo. O Edmundo Moró. Era gente que realmente venían del teatro popular y que venían de la radio y que llegan al cine y que la gente paga en el cine por ver ese periodo de Mauta Film que es entre el 37 y el 40. La gente va a ver, ¿no? ¿Dónde verlos? ¿Cómo conocerlos? Esos que eran ídolos populares y que fueron además, a ver, personas centrales en la historia del teatro popular y de la cultura popular del Perú. No hay forma de verlos porque, claro, murieron en los primeros días de la televisión o antes, entonces no queda registro. Y las películas se perdieron. En ese sentido la memoria es muy ingrata, ¿no? Justamente porque depende de las personas que fueron testigos de eso. Así es, ¿no? Y esas personas van desapareciendo y en cambio el registro fílmico que en el Perú no se ha preservado trae consigo esa… Y además, fíjate tú, un cine nacional se construye a partir de referencias, a partir de tradiciones, a partir del diálogo con lo que vino antes. Por ejemplo, ahora que se hace cine en Ayacucho, que se hace cine en Puno, que se hace cine en muchas regiones andinas, ¿no? Qué difícil es ver los antecedentes de ese cine. Por ejemplo, el cine que se hizo en el Cusco en los años 50, al comienzo de los 60, ¿no? Es muy difícil de verlo. Solamente Cuculi por ahí, ¿no? Pero los cortos de eso. Y justamente, a ver, la idea de un cine como el actual es un cine que va dialogando, ¿no? Es un cine que va definiéndose a partir de la contradicción o de la prolongación de lo que vino antes, para criticarlo o para, no sé, para superarlo, para prolongarlo o por lo que fuere. No hay forma. Los cineastas que comenzaron a hacer cine en el Perú en los años 70, ¿no? No conocían lo que había venido antes. ¿Por qué? Porque ya no se podía ver en los años 30, ¿no? ¿Cuál era ese cine criollo, urbano, que se hizo en los años 30? Cómo restablecer un imaginario, digamos, de la ciudad, ¿no? Y cómo reformularla 30, 40 años después. Ahora. No hay forma. O sea, justamente mencionas los años 70. En los años 70 aparece Tamayo, aparece Lombardi. Aparecen muchos, ¿no? Hay Federico García, ¿no? Federico García es muy importante. Haciendo un cine, digamos, un cine de referente andino, digamos, ¿no? Con los problemas de la reforma agraria, ¿no? Y los procesos que llevaron a la reforma agraria. No, sí, aparece mucho, ¿no? Y hay toda una generación de cineastas que aparece, ¿no? Lombardi, Tamayo, Guayhuaca, Nora de Iscue, Federico García, ¿no? Poco después Chicho Durán, ¿no? Y sobre todo cortometrajistas, muchísimos. José Antonio Portugal, un arequipeño que hizo películas notables y que lamentablemente tampoco se pueden ver. Gianfranco Anichini, Jorge Suárez, ¿no? No, sí, fue un momento bien importante. Mira, a ver, se produjeron más de 1.200 cortos en ese periodo, 20 años, ¿no? 72 a 92, que es el tiempo que dura esa ley, ¿no? Y 60 largometrajes. Entonces, fue un momento bien importante. Claro, justamente en el año 78 es que se estrena justamente Cuentos Inmorales. Con un cameo breve de Pancho Lombardi, ¿no? Sí, claro. Justamente en la película que sale filmando. Sale filmando en el episodio de Tamayo, en Mercadotecnia, sí. Efectivamente. Cortometraje tremendo que lamentablemente el protagonista ha fallecido... Sí, fallecido hace poco, ¿no? Hace poco. Noticias lamentables. Pancho Lombardi entró a la academia. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece muy bien, ¿no? Sí. Yo creo que cuanta más gente foránea haya en la academia, digamos, va a haber una mayor representación en ciertas áreas, ¿no? Eso me parece bien, ¿no? Yo creo que el Oscar es un premio que está bastante evaluado, en verdad, ¿no? Y yo creo que darle esa importancia extraordinaria al Oscar, no sé, no tiene mucho sentido. Yo creo que es un premio mediático, sí, la alfombra roja y los actores y actrices que son glamorosos y que siempre es agradable verlos, ¿no? Pero en realidad, a ver, un premio de una industria que se celebra a sí misma, ¿no? Y que premia lo que considera que es prestigioso y que le da imagen cultural, ¿no? Obviando, ¿no? A veces ciertas zonas del cine de su país o ciertos géneros del cine de su país que han sido realmente poderosos, ¿no? Mira, es un premio que a mí no me merece demasiada consideración, digamos, ¿no? Yo sé que es mediático y que periodísticamente eso tiene interés, pero vamos, no hay que tomarlo en serio. Ahora, me parece muy bien que se integre Lombardi y que se integren muchos cineastas de diversos países, porque justamente eso, esa votación, digamos, puede darle variedad, ¿no? Y ampliar un poco las fronteras de aquello que es premiado en el Oscar, ¿no? Justamente algunos alumnos me decían, el Oscar se ha vuelto demasiado políticamente correcto. ¿Coincides con eso? No, sí, pero es la época, ¿no? Es la época, ¿no? A ver, siempre de alguna manera el Oscar ha recogido, digamos, algún tipo de línea o de debate del momento, ¿no? Sea, digamos, digamos, porque hay un pensamiento cultural o un ideológico que se impone en el momento o porque se buscaba premiar algún tipo de modelo de producción, ¿no? El premio en lo que el viento se llevó, no sé, en el año 39 era, pues, un premio claramente a una forma de producción, un Hollywood que podía ser una película, pues, así como esa, ¿no es cierto? De cuatro horas de duración, un gran espectáculo extraordinario. Era la forma de gratificarse, ¿no? De congratularse de sus propias capacidades. Gana Casablanca, ¿no es cierto? La película en plena guerra, una película en la que se canta la marselleza como símbolo, ¿no? De enfrentamiento, de lucha, de libertad, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, siempre existe eso, ¿no? Hay esas vinculaciones con determinados elementos del presente, ¿no? Y sí, claro, en una época en la que hay estas exigencias, ¿no? Claro, se vuelve, se vuelve. Es transitorio, ¿no? Porque también pasa, creo, con el premio Nobel a veces. Creo que, no sé, darle el premio Nobel a Churchill por un discurso, por ejemplo, no es, o sea, no me pareció como que... Todos los premios, ¿no? Todos los premios, de alguna manera, a ver, reflejan un poco lo que... La sensibilidad de una época, ¿no? Total. Lo que pasa es que en el momento de elegir, esa sensibilidad puede estar, digamos, expresada de un modo muy creativo o de un modo menos creativo, ¿no? Y entonces el problema está cuando tú eliges lo menos creativo. Ahora vende muy bien igual, ¿no? Ah, pero por supuesto. Película nominada o ganadora del Oscar, va. Ah, pero ¿esto tiene vinculación con qué? Tiene vinculación con lo que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto? Ahí, a ver, ¿por qué tiene esa importancia periodística el Oscar? ¿No? Porque básicamente el cine que se consume es ese. ¿No? Ese. Incluso, fíjate, lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Que pronto, claro, como es el premio que busca Hollywood premiar su prestigio, a veces escoge películas o elige películas que no son tan populares. ¿Y qué ocurre? Que les baja el rating, pues, de la ceremonia, ¿no? Porque claro, el público dice, bueno, ¿qué películas son estas? ¿No? O hay una o dos, ¿no? Que conozco, pero el resto no las conozco, no veo nada. De hecho, o sea, no sé si te pasó, pero cuando La Teta Asustada postula por Perú y va al Oscar, queda entre las finalistas, muchas personas no entendieron la película. Dijeron, ¿qué hace? El Oscar está volviéndose loco, que está premiando. O sea, será peruana, pero como que no le reconocían el mérito, ¿no? Claro, a ver, lo que pasa es que La Teta Asustada es una película que un poco escapa a justamente a esos estándares del cine, digamos, del cine de consumo internacional, ¿no? Es decir, es una película que apuesta a otras cosas, ¿no? El ritmo de la película, ¿no? No es un ritmo, digamos, este, ¿no? No es la continuidad intensificada de la que se habla, ¿no? Esa especie de rapidez necesaria para poder capturar la atención, ¿no? Es otra cosa, es las referencias, ¿no? Por ejemplo, algunas personas echaban de menos una lectura realista de la película. ¿Cómo es posible que esta mujer tenga una papa en la vagina, no? Bueno, pero claro, pero es que forma parte de una manera de representar esa idea del dolor, ¿no? Y de un poco del bloqueo y de la frustración y de lo que arrastra como memoria al personaje de Fausta, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo un divorcio, creo, ¿no? Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clip. Buscalibre.com. Es decir, claro, la película se estrenó luego del premio de Berlín. Y claro, eso fue un premio muy mediático, en primeras planas y qué sé yo. Entonces, claro, un público que eso, la oferta, con una expectativa modelada por la oferta masiva, por la oferta común, por la oferta cotidiana, por el pan, por el cine que vemos todos los días, ¿no es cierto? Claro, ver esa película le decepcionó porque es una película que se mueve a otro nivel, se mueve, ¿no es cierto? Está jugando más bien en otro... Son esas películas que tienen un éxito en festivales, ¿no? Y sobre todo en un festival como Berlín, que es el festival preocupado por películas que muestran el estado del mundo. Y esa película, claro, tenía el asunto de la migración interna, el asunto de la violencia, la memoria, la situación de la mujer, ¿no? Entonces, claro, había una serie de elementos que en Berlín fueron muy bien valorados, ¿no? Y también que tiene el sello personal de Andrea Llosa y esta dupla que hizo tremendamente con Magali Solier en ese momento. Sí, claro. Había hecho antes en Madinusa también, que en Madinusa no sufrió, no corrió con la misma suerte. No, no, a ver, claro, Claudia Llosa y Magali Solier fueron este dúo, digamos, que pronto salta, ¿no? Y claro, y ya yo creo que en Madinusa se nota la fuerza de Magali Solier, ¿no? Y sobre todo porque, claro, nadie la conocía, nadie sabía quién era, y pronto tú la ves desde el primer momento que aparece ahí en una cama, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué es esto, no? Acá hay una personalidad, ¿no? Hay un temperamento. Y toda la película lo demostró, ¿no? Y luego, claro, en La Teta Asustada, ¿no? Y en otras. Sí, fue un caso de esos, ¿no? Interesante, pues, porque el cine tiene esa capacidad, ¿no? Que es lo que los antiguos, los primeros teóricos del cine llamaban a la fotogenia, ¿no? Esa capacidad de revelación que puede tener la imagen, la cámara, ¿no? Y que no depende necesariamente de una formación en artes escénicas o un... No, no, hay una especie de, a ver, de fuerza y de espontaneidad que la cámara registra, ¿no? Y que, claro, y que responde a una dirección, ¿no? Ahora, yendo nuevamente al tema Lombardi, porque ya, o sea, aterrizándolo y trayéndolo un poco más a lo que este programa también es, hablamos de libros en sí. Yo no sé si coincidas conmigo, es una opinión personal, pero para mí las mejores adaptaciones de libros a cine, las ha hecho, o sea, cine peruano y libros peruanos a cine, particularmente las ha hecho Pancho Lombardi. Sí, y particularmente también cuando ha tenido como guionista Giovanna Polarolo. Y Augusto Cavada. Y Augusto Cavada. Y Giovanna y Augusto, sí. Sí, sí, tal vez sí. Ahora, tampoco es que sean muchas, ¿no? Tampoco es que haya demasiadas adaptaciones. Las más mediáticas al menos, ¿no? Sí, no, claro, La ciudad de los perros, ¿no? Pantaleón, él ha hecho además... Tinta roja, ¿no? Tinta roja con fuguet, y está también esta adaptación de Los Allendos sin Plumas, ¿no? De la situación esta de él, que es un fragmento, es uno de los episodios de Caídos del Cielo. Es una adaptación, en realidad, ¿no? Claro, sí, está inspirada, digamos, ¿no? Claro, porque las otras historias que van... Que no son episodios, en realidad son historias que se entrecruzan, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que es el que ha logrado hacer películas más sólidas, ¿no? Adaptaciones... Digamos que, a ver, también el tema de la adaptación es muy discutido, ¿no? Porque, claro, una adaptación es una versión del director, es la visión del director. Que puede usar, digamos, una trama argumental, puede usar determinados motivos de los personajes. Pero siempre la adaptación es una... A ver cómo llamarlo. Es una traición. Pero traición en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que las mejores películas no... La calidad de las películas no se basa o no refieren a la obra original, ¿no? Sino a lo que el director ha logrado plasmar, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental, ¿no? Ahora, claro. Y creo que Lombardi, por ejemplo, mira... Creo que Lombardi, claro, toma un poco el mundo de Vargas Llosa, el mundo de... Pero lo lleva a su terreno, ¿no? Porque yo creo que La ciudad de los perros está más cerca a otras películas de Lombardi que a la propia obra de Vargas Llosa. O Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Porque está el encierro del mundo masculino. Está la mujer que viene y perturba una estabilidad previa, ¿no? Eso se repite en la obra de Lombardi, ¿no? Y entonces, claro, eso lo encontramos en estas películas, ¿no? Claro. Incluso desde la elección de los personajes y quién los va a interpretar y cómo, ¿no? O sea, yo no me imagino a un jaguar diferente a Juan Manuel Ochoa, por ejemplo, ¿no? O sea, y este tipo de cuestiones bien marcadas dentro del universo de Lombardi. Que dicho sea de paso justamente a lo que yo me refería era... Y tú mencionabas que, claro, la adaptación venía a ser literalmente una tradición, no en el sentido estricto, sino que es la visión del director plasmada. Pero yo puedo literalmente disfrutar La ciudad y los perros como libro y disfrutarla como película. Son productos diferentes. Diferentes, ¿no? O sea, diferentes, sí. Yo creo que un novelista o un escritor que sé los derechos, que vende los derechos de su obra, renuncia a ella, ¿no? Es decir, tiene que aceptar que la película cae en otras manos y que son manos creativas, ¿no? Y que puede hacer con esa historia o con ese lo que la persona quiere, ¿no? Ahora, en la ciudad y los perros al menos sí hubo intervención de Guatanave, además. Sí, claro. Y el mismo Vargas Llosa. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, eso ocurre, ¿no? Pero hay un documental que hizo José Luis Ridús sobre la obra de Lombardi. En que, claro, aparece Mario Vargas Llosa diciendo que, sí, Pantaleón en las editadoras era una cosa que a él le sorprendió, que era distinta, ¿no? Porque lo llevaba mucho más hacia una cuestión dramática, muy dramática, ¿no? Claro, y es verdad, pues, ¿no? O sea, el final de Pantaleón es un final muy dramático, ¿no? Que dista mucho del libro, definitivamente, ¿no? Claro, claro. Que es una novela más epistolar, incluso, ¿no? Claro, claro. Que es muy difícil adaptar al cine, ¿no? Sí, totalmente. El cine tiene otro lenguaje, pues son otras cosas. No son dos lenguajes así absolutamente distintos. Por eso, siempre, y si mis alumnos me están viendo, no vean la película por encima del libro. Son cosas diferentes. Es una cuatración que hago, ¿no? Exactamente, claro. No, no. Son dos cosas que son totalmente distintas, ¿no? Sí, totalmente. Mencionabas hace un momento, justamente, las dificultades por las que... A ver, quizás ahora tenemos una mayor oferta de películas, pero que están en cartelera una semana, tres días, cuatro días. ¿Te refieres al cine peruano? Sí, efectivamente. Y claro, cuando uno piensa, los requisitos, por ejemplo, yo sé que el Oscar no es lo que era antes, pero los requisitos para que una película peruana pueda estar en la nómina o eventualmente participar debe de tener cierta cantidad de tiempo en cartelera. Hay determinadas normas, sí. Hay determinadas normas. No, no sé. Tiene que haberse estrenado antes de tal fecha, ¿no? Sí, antes del fin de año. Así es. Tiene determinadas normas, ¿no? Ahora, fíjate, el problema, el problema de buena parte del cine peruano es el problema de visibilidad, ¿no? Es decir, a ver, si tú haces una película con actores muy conocidos de la televisión, que sé yo, eso te garantiza que tengas una presencia en determinados programas porque los invitan y entonces estos actores son gente, digamos, del espectáculo, cocinan o bailan o cualquier cosa, ¿no? Pero claro, eso es una publicidad a la película, ¿no? O de pronto pueden salir en algunos vallas o carteles asociando su presencia o su imagen a la publicidad, no sé, de una tarjeta de crédito, de una cerveza o de lo que fuere. Entonces, claro, pero eso es privilegio de algunas películas, ¿no? Es privilegio de las películas que pueden contar con actores o con actrices que son muy conocidas, ¿no? O que tienen mucha popularidad. Pero hay otro tipo de películas peruanas que no tienen eso, ¿no? Que no pueden tenerlo, no lo tienen, ¿no? Y que tienen otras intenciones y que tienen otras, este... Que no tienen incluso esa ambición de una llegada masiva al público, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Porque, claro, hacerte visible cuesta, cuesta mucho. ¿No? Cuesta vallas, presupuesto de publicitario en vallas, en medios, en redes sociales. Es decir, es toda una campaña que te puede costar varios miles de dólares. Y generalmente las películas peruanas, yo te diría que el 60% de las películas peruanas que llegan a las salas o el 70% de las películas peruanas que llegan a las salas son películas que llegan exhaustas, ¿no? Ellas no tienen más. Entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces está el problema de, primero, llegar a las salas, negociar con ellas, que te acepten ellas, encontrar un lugar en la programación, ¿no? Que no se cruce con el Hombre Araña, que no se cruce con algún héroe, ¿no? Y una vez que está ahí, bueno, digamos, que la gente se entere que está ahí, ¿no? Porque hay gente que no se entera que está la película en la cartelera, ¿no? Entonces, claro, eso trae consigo que la programen a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, o... bueno, entonces, nada, ¿no? Entonces la película pasa desaparecida. Es una dinámica bastante piltrafuda en cuanto a términos de difusión, ¿no? O sea, cómo demuestras que esta película está en cartelera y le das la promoción que haga que las personas vayan y que haga que se sostenga también, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, muy difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo con películas de cierto perfil, ¿no? Que no son películas, a ver, muy de género, un género muy reconocible o con presencias muy conocidas, muy populares, ¿no? Entonces, esas películas no... Es bien difícil que encuentren en un lugar. Ocurren algunos casos, ¿no? Ocurren algunos casos. A ver, pienso, la última tarde de Joel Calero, que de pronto comenzó a crecer porque algunos líderes de opinión, sobre todo vinculados con asuntos sociales o políticos, comenzaron a hablar de ella, entonces eso... O la sorpresa que hubo con la revolución en la tierra, que también ocurrió eso, ¿no es cierto? Que algunos de esos líderes de opinión políticos, ¿no? O periodistas conocidos, ¿no? Comenzaron a hablar de la película y eso generó cierta... Pero claro, son éxitos relativos, ¿no? A sumar es de 3 millones de espectadores. La primera, a sumar, hizo 3 millones o algo, y la segunda hizo un poco más, incluso. Y otras películas, tipo Buña y Pacha, La Revolución en la Tierra, ¿no? Pueden tener, digamos, no sé, 40 mil espectadores, 50 mil espectadores, no sé, por ahí, ¿no? Y eso ya es un éxito para ese tipo de películas. Es decir, el éxito de una película no se puede, a ver, no se puede medir con un rasero igual para todas, ¿no? Va a depender de las expectativas de la película, del presupuesto de la película, de lo que se haya invertido en ella, de lo que se haya invertido en publicidad, de las expectativas que tiene con el público, ¿no? Entonces depende mucho, mucho factor de la cantidad de salas que tenga, de las pantallas que tenga, de los números de funciones que tenga. Entonces, cada película tiene su propia existencia, su propia historia, ¿no? Pero sí, hay películas que no cumplen, no satisfacen las expectativas. Incluso algunas de las más grandes, ¿no? Algunas de las que se piensa que van a romper la taquilla, de pronto decepcionan, ¿no? ¿Qué lejano estamos como país de tener también una ley de cine otra vez, no? Bueno, mira, hay una ley de cine que promueve, digamos, que da estos concursos, ¿no? Pero en los países donde realmente se crean, a ver, estabilidad en la producción, donde hay decisiones muy claras de promover, ya no solamente el cine, sino en general toda la actividad cultural, generalmente se maneja con, a ver, modos distintos, ¿no? No a partir de concursos, porque los concursos son azarosos, ¿no es cierto? Totalmente aleatorio, pues yo puedo ganar como no puedo ganar y además, en fin, el ganar no me condiciona que vuelva a recibir los mismos premios, ¿no es cierto? O sea, puede que gane una vez y nunca más. Y entonces eso no genera estabilidad. Lo que genera estabilidad son, por ejemplo, fondos, ¿no? Fondos en los cuales hay un aporte del Estado, pero hay otro tipo de ingresos, ¿no? Hay ingresos incluso de la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Porque hay formas de mecenazgo, ¿no? Que permite que esa persona o esa empresa que invierte pueda tener algún beneficio, ¿no? Tributario, en fin. Entonces, pero eso no hay aquí, pues, ¿no? Cosa que sí hay en otros países vecinos. Mira tú cómo, a ver, por ejemplo, en el Festival de Venecia que está en este momento, ¿no? Mira tú cómo hay una película de Pablo Larraín, ¿no? Que es un chileno, ¿no? Que es una película que habla de Chile, que habla de la memoria de Chile, que habla de Pinochet, ¿no? Convertido en un personaje fantástico, ¿no? Un vampiro. Y que, claro, ha tenido la intervención de Netflix, ¿no? Pero fíjate tú, ¿por qué ha llegado Pablo Larraín? Porque, claro, evidentemente ha habido mecanismos de promoción en sus películas anteriores que le han permitido llegar. Y no solo Pablo Larraín, ¿no? Mira tú cómo el Oscar, hablando del Oscar, ganó una mujer fantástica hace dos, tres años, ¿no? O la película que ganó el Oscar el mismo año que la Teta Asustada, en Argentina, ¿no? El cine colombiano está teniendo una presencia cada vez más grande. Porque hay decisiones políticas de promover el cine y la cultura, ¿no? Pero esas son decisiones políticas, pues, ¿no? Tal cual, tal cual. Mencionabas, o sea, dentro de lo que dabas como respuesta, la memoria. O sea, justamente la memoria es algo que tú exploras, insisto, nuevamente bastante en esta última publicación que es del blockbuster al autorretrato. Yo me quedo con dos personajes, uno es Clint Eastwood y el otro es Woody Allen. Este segundo, justamente, recientemente, bastante golpeado por el público a raíz de lo que se visibilizó a propósito de él. ¿Separamos siempre la obra del autor? ¿Es posible? A ver, yo creo que la obra está impregnada de la fantasía, de la... A ver, del mundo del autor, ¿no? Eso es absolutamente inevitable. Es más, en épocas como las últimas, en las cuales la tecnología digital ha permitido que muchos autores hablen de sí mismos, ¿no? Es decir, esa idea del autorretrato o de la autoficción, ¿no? Está totalmente cargada de memorias personales, de recuerdos personales, de experiencias personales, ¿no? Pero eso no es mecánico, eso no es automático, pues. Está pasando por filtros, ¿no? Y a veces por filtros que no son conscientes, ¿no? Entonces, yo soy de los que no, a ver, no reviso el currículum, ¿no? Ni el prontuario, ni pretendo esperar la virtud, porque, de los autores, ¿no? Mira, yo veo las obras. Hay gente que me dice, yo nunca más voy a ver una película de Woody Allen, o nunca más voy a ver una película de Polanski. Yo sí las voy a ver, ¿no? Puedo condenar a la persona, puede parecerme abominable lo que haya hecho, ¿no? Pero voy a ver su obra, ¿no? Voy a ver su obra y me puede interesar como no, ¿no? Entonces, este... Pero sabiendo perfectamente que en la obra hay una serie de mediaciones y, ¿no es cierto?, y hay una incorporación de lo que es el mundo personal del autor, ¿no? En algunos casos más, en otros casos menos, ¿no? Entonces, mira, hay un señalista admirable como Ingmar Berman, ¿no? Y él no era un modelo de virtud, ¿no? Y hay los escritores en la literatura, ¿no es cierto?, es bien difícil encontrar a virtuosos. Sí, bueno, ¿no? Es muy difícil encontrar virtuosos. Es así, ¿no? Yo creo que el mundo es muy complejo, ¿no? Y estos temas son muy complejos y yo creo que... Sí, o sea, yo creo que es más que blanco o negro, ¿no? Así es, ¿no? Estamos en un mundo de grises permanentes. Totalmente. Y bueno, si es que nos ceñimos a personajes y demás, ¿de cuánta arte nos perderíamos? No podríamos ver a Godín, a Picasso, en música... ¡Picasso! O sea, en música no podríamos jamás escuchar a Charlie y qué sé yo, ¿no? Muchísimos, ¿no? Sí, no, claro, pues. Pero bueno, son las discusiones de esta época, ¿no? ¿Sabes cuál es una discusión pendiente? El tema del tiempo. El tiempo es relativo y la memoria, felizmente, persevera. No diría lo mismo de las películas peruanas y de la memoria de las películas peruanas. Así que te agradezco enormemente, Ricardo, por haber venido. Te agradezco enormemente haberme enseñado lo que me enseñaste de cine y te deseo, pues, o sea, todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. O sea, que continúes enseñando y, pues, educando cinefílicamente a varias generaciones más. Muy bien, muchas gracias, Gianfranco. Te agradezco mucho por la invitación y por lo que estás diciendo. Nos vemos. Este no es el placer de los ojos. Este es el buen librero. Que nos ven también la próxima semana en la misma hora por el mismo canal y, sí, con el mismo conductor. Chau, chau.